Voy a hablar con a Yelen Verdiñas que está desde Villa Gesell. Ayer fue el estreno de Gesell App por la pantalla de QM Noticias. Desde Gesell, mirá quién está ahí atrás mío. Apareció. Hola. ¿Cómo le va, Yelen? ¿Bien? Muy buen día para todos. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento de tenerte aquí. Te veo en la calle directamente. Ya me cambiaste playa por calle. Yo te iba a tirar ayer en la playa. Pero creo que me dijiste que te cambié el escenario. Sí, me cambiaste el escenario. Y alfajores me tiraste atrás ahora. En vez de panchos. En vez de panchos. Bueno, te cuento un poco. Cambié de gourmet. Estamos en tres, en pleno centro de Villa Gesell, saliendo en vivo para todo QM Noticias. Hoy es un día, la verdad, que Villa Gesell arrancó un poco nublado, muy feo. Estuvo lloviendo más temprano. Se puso un poquito más lindo. Ahora la gente salió a la calle y con QM nos quisimos venir para mostrarles un poco lo que está pasando en la peatonal de una de las ciudades tal vez más visitadas de la costa en este momento. Y vamos a estar hablando con algunas de las personas que andan paseando por acá. En principio hay algunas cuestiones que tienen que ver con los gastos, los precios, las colas de los bancos. Un poco de eso te voy a estar contando ahora y vamos a estar hablando con la gente. Y además, no estoy sola. ¡Epa! Porque viste cómo es eso. ¿Conseguiste algo ya tan rápido? ¿Cuántos? ¿Tres días? Y ese algo consiguió a alguien también. Mirá cómo... ¿Y en qué terminó todo eso? ¿Se puede contar al aire, no? Por supuesto que no. Bueno, le voy a dar el pase a ver si me está escuchando bien. Lo saludamos también a mi compañero Lautaro Alan que vino a hacer el... Bueno, Lautaro Alan está escondido. Mirá, ahí está, ahí está. ¡Epa! De repente... De repente... Pará, pará. A Lautaro no lo escucho. Pero lo veo bien igual, ¿eh? Sí, sí. Fijate si lo tenés prendido primero. Porque yo te entiendo. Te entiendo claramente que no estabas... Sí, ahora sí, sí, ahora sí. No estabas concentrado en ese tema, ¿no? Sí, no estabas concentrado en el tema. Bueno, hay que aprovechar cada oportunidad que se presenta más ahora en temporada. Así que un saludo grande para vos, Mati, y para toda la gente que está ahí bancando en la plata. Y bueno, nosotros, con un poco nublado el asunto... Nosotros, ya te hablo en plural. Muy bien, ¿eh? Claro. Sí, bueno, porque estamos con la señorita... ¿Cómo es tu nombre? Estamos con Florencia, que recién nos estaba diciendo que vio el primer programa de GCLAP, que le gustó mucho el corte de pelo, el corte de pelo que me hice, pero que igualmente estaba... Se la lleva, pará, pará, que dejále... Está viendo Buenme Noticias. Sí. No, no, me la corro un poquito. Está bien, está bien, está bien. No, pero... No, pero... Sí, sí. Pero estaba muy contenta del programa que vio ayer y, bueno, nada, acá disfrutando... ¿Qué es el honor, Flor? ¿Cómo estás aprovechando para pasear un rato? Ella no me escucha a mí, ¿no? Pero igual soy de acá. Sí, te puede escuchar tranquilo. Ah, no, no, yo lo que digo, le quiero preguntar si está bien. Matías, ¿no? ¿Ojo aquí? No. ¿Te está escuchando? En realidad preguntarte si no estás secuestrada, no hay ningún problema que le tengamos que avisar a tu familia, nada por el estilo, ¿no? No, no. Ah, bien. Es todo por tu voluntad lo que estás haciendo. Sí, igual el chico ahí me trajo un poco de los pelos. Ah, ¿viste? No, ¿cómo los pelos? Está bien. Bueno, no, cualquier cosa si hay que avisarle a algún familiar o algo, digamos, yo lo que quiero... Esto es todo legal lo que estoy haciendo, preguntarte al aire para que después no tener ningún tipo de problema, ¿se entiende? Porque, viste, arrancaron medio abrazados, todo. Sí. No, no tenés ningún problema. Está bien, perfecto. Pásámelo a Lautaro que ahora voy a arreglar algunas cosas con él. Ahí está. Bueno, bueno. Chao. Chao, chao. Un beso. Gracias, Florencia, de verdad. Sí. ¿Se puede retirar tranquilamente? No, no. Le mando un saludo. No quiero. Le mando un saludo a la madre y a la hermana que está ahí. Escuchame, no quiero arruinarte nada. Si querés vuelvo con a Yeleni. En un ratito vuelvo con vos. No hay problema. No, no, no. Esto es una cosa que lleva tiempo. Acá ya fue la primera, por ahí después charlamos más tarde, pero va a poquito la cosa. Esto recién arranca, Lautaro. Quedate tranquilo que recién empieza. Todavía no viste nada. Bueno, estamos con Aya acá en plena peatonal. Les decíamos hace un rato que la cosa cambia en cuanto al clima. Hoy tuvimos mucha lluvia durante la madrugada, lluvia intensa. Después arrancó medio nublado en las primeras horas de la mañana, ya con el correr del día llegando al mediodía, la cosa mejoró. Hubo un sol. Ahora de vuelta nublado. O sea, como que va y viene constantemente. Imaginate que la gente que está en la playa tiene la oportunidad, tal vez, con estos días así de recorrer un poco, ir por los locales, comprar algo. Se aprovecha la historia también para pagar, para bajar el billete. ¿Cuántos vienen a la costa para gastar? Pero hay que decir también, esto hay que decirlo, no nos podemos obviar el tema. Está un poco caro el asunto. Está caro, los precios están altos. Se le fue la mano a los comerciantes. Y los comerciantes creo que están aprovechando, como todos en realidad, aprovechan la oportunidad ahora en temporada para subir un poquito los precios. Se nota eso, pero igualmente, si hacen un panorama general, está lleno de gente la peatonal. Está la gente mirando las vidrieras, entrando a los locales. Así que movimiento, aunque sea, va a haber durante toda la temporada. Sí, peatonal después de alguna hora, porque ahora están pasando autos como locos atrás tuyos, digamos. En algún momento se hará peatonal eso. Ahora sí. Sí, a las 7 de la tarde. Te aviso, te digo porque son las 12 del mediodía, la 1 en realidad. Te digo porque por ahí estás medio mareado con el tema de los horarios y eso te veo con los lentes del sol. Estamos, no, sí. En el tema horario estamos perdidos en realidad. Ah, ok, ok. Nos levantamos temprano, nos acostamos tarde. Es como que estamos ahí viendo qué pasa. Pero sí, la peatonal es más para la noche. Tipo 7 de la tarde se convierte en peatonal. Ahí se llena la calle de gente. Por ahora están los autos pasando. Y bueno, nosotros acá bancando la historia con Ache y gente que está en laucha Crispino, está la gente del móvil, Marcelo. Uy, cuidado con Crispino. Haciendo el aguante. Sí. Escucheme una cosa. En un ratito quiero que me cuenten también lo que ha pasado ayer porque fue el primer contacto ahí ya directamente con la gente, ¿no? Por ahí la experiencia de lo que les dejó el GESELAT de ayer a la tarde. Sí, fue un programa intenso. Intenso por, bueno, por ser el primero y también por el contexto, ¿no? Estábamos acá en plena peatonal. La gente que no tuvo la oportunidad tal vez aquí en Villa GESEL de disfrutar QM Noticias al ser la primera vez que desembarcamos en Villa GESEL. Tal vez fue un momento fuerte. La gente no entendía al toque se prendió con la buena onda. Así que imaginate con el pato haciendo de las suyas lo que fue. Si querés en un ratito te contamos todo lo que pasó. Y vamos a ver si... Y a Yelén también va a estar acá. Obvio, obvio. Y vamos a ver si vemos y chusmeamos también algún cachito de algo de lo que hayan hecho ayer de lo más divertido. Dale. Matías. Sí, a Yelén. No, disculpame. Me gustaría recuperar mi móvil. No sé si es posible. Y yo no sabía que vos estabas ahí porque por ahí le diste el pase y me dijiste me conseguí a uno. Otro se consiguió al otro y yo te armó un quilombo bárbaro y se fue para otro lado. No, pero yo recontenta. Ah, bueno, bueno. Yo recontenta porque mi compañero iba a salir al aire conmigo. Digo, qué bueno que está a hacerlo de A2 y nada, pasan estas cosas después a Pero usted meta C, esto es así. Se queda intentando hacer periodismo. Pero escúcheme una cosa. Usted meta C, esto es así. Si tienen dos puntos. Ahora, claro, el E, entre ustedes. Ahora no busco uno para mí. Yo estoy acá. Yo estoy acá y estoy con las chicas. Nosotros estamos tranquilos acá con aire acondicionado. ¿Qué? Mentira. No estamos cargando de calor. Ah, bueno, bueno. No la pasan mal tampoco. Pero escúcheme una cosa. Cierto, Grupo C y lo aire acondicionado. Sí, sí, sí. La estamos pasando bárbaro. Te imagino. Lo que le digo es, usted meta C, intervenga. Vamos a hacer una cosa. Sí, por supuesto. Yo voy a actualizar los títulos. Voy a actualizar los títulos y vuelvo con ustedes en un ratito. Y usted es dueña de todo su móvil. Hace lo que quiere. Dale, vamos a hablar un poco con la gente sobre el tema de los precios y la demora los cajeros. No, pero eso lo hago con cualquier movilero en cualquier otro lado. Usted es dueña del móvil y hace lo que quiere. La rompe directamente. Bueno, vamos a hablar con cuatro hawaianos. Dale, perfecto. Ahí está, hacemos eso. A Yelene Verdiñas desde Gessel con Lautaro Valen. En un ratito vamos para allá. Ah, y se sumaron los dos. Perfecto. Nosotros vamos a estar hasta el 31 de enero. Bueno, está bien. Perfecto. Siguen ustedes entonces. Nosotros nos vamos. Nos encontramos mañana. ¿Quién está en piso? Estoy con María Pagola. Quiero saber quién está en piso. Con María Pagola y con Cora Quiroga. Y Fernando Pujol que igual está ahí medio como en otra. Fernando está sentado. Bueno, decíle a Pujol que se conecte con lo que está pasando en la costa. Sí, sí, Pujol, levantate. ¿Qué, Marí? No, yo les quiero decir, como ellos me han hecho en Manian Up, que hagan una especie de competencia, ¿no? Ya que tenemos a dos mobileros y que no generalmente uno no tiene dos mobileros. Ah, la venganza. Sí, sí, sí. Esto se llama la venganza de Pagola. Pueden hacer una especie de competencia. Lo que pasa es que el primer truco que a mí se me ocurre, adiós señora, lindo sombrero. El primer truco que se me ocurre es, me parece que tiene algún problema porque es más favorable para Yelén que para Lautaro. Bueno, me gusta, me gusta ver. ¿De qué se trata? Es salir, es conseguir un teléfono. No, 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 un número de teléfono, digamos. Un número de teléfono. Un número de teléfono. Sí. Y al muchacho, para acá, para, 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 para. No empezó todavía, no empezó todavía, para. Sí. Ojo, ojo a su muchacho que Lautaro. ¿Y Lautaro acá o el número de teléfono? Lautaro hace trampa. Claro, no, no, tiene que ser un desconocido. Ahora me aparece el laucha Crepino ahí parado al costado y le saca el teléfono. Sí. No, no, vení para acá. No, ayer, bueno, no se puede competir así, es injusto. Disculpame, ¿te puedo hacer una pequeña pregunta? Solo una pequeña pregunta. Mirá, mirá, mirá. ¿Vos estarías dispuesta a darme tu número de teléfono y tal vez, quién sabe, más tarde te mando y vamos a tomar algo? No, no puedo. ¿Por qué no? No puedo. Estos son los fracasos que se televisan. ¿Estás comprometida? ¿Estás de novia? Ponele. Sí. No, para. Ponele, ese ponele ya. ¿Cómo ponele? ¿Estás comprometida o no estás comprometida? No, ponele, pero no puedo pasar, tampoco andabas perdiendo números. Bueno, pero esto no lo ve nadie. Primero te di un número, pero es un NN, o sea, mandás mensaje y te va a contestar cualquiera. Bueno, ahí puede ser, bueno. Es normal, pasas cualquier número y después... Sí, pero no me pasás el número de tu viejo, pasame el número de alguien que valga la pena. Bueno, listo, está bien. Listo, me gustó. Muchísimas gracias, adelante. Bueno, es un... Bien. Auspicia pinball, ¿no? Bueno, en este caso, hay un plan para jugar ahí, ¿no? En los fichines debe haber. ¡Mama de él! Sí, sí, sí. Pará que lo tengo a Pujol que se despertó. No habló de deporte en todo el mediodía, pero se despertó ahora. ¿Qué pasa, Pujol? Hablo cuando me llaman. No, está bien. Está bien. Y segundo. Le queda bien el escritorio, aprovechalo ustedes. Lo bueno de Laucha es que no fue un no quiero, fue un no puedo, que no es lo mismo. Ajá. Tranquilamente la checa tuvo ganas de darle mensaje, pero no podía, no es lo mismo, ¿no, Laucha? No, tenés razón, Fer, tenés razón. ¿Cómo les gusta esto de consolarse a los hombres? No me puso el no, me dijo, te mando otro número, que seguramente sea el de ella. Me parece que va por ahí. El no puedo es no quiero, chicos, váyanlo sabiendo. Claro, probá después con a Yel en Lautaro, por ahí te lo da al teléfono. Dale, Aye, es todo tuyo. No, no. Mirá, ahí hay dos... Yo ya intenté, yo ya intenté y un muchacho me dijo que estaba acompañado de tres alemanas y estaba muy ocupado para parar a hablar con nosotros. Ah, bueno, la está pasando bien el escritorio. No pasa un señor grande que me dio miedo. Sí, obviamente, tratá de que no supere los 30 por lo menos, ¿no? Porque si no, vos tenés el problema. Claro. Escúchenme una cosa. Vamos a proponer otra cosa, el del teléfono falló. Sí, yo quiero saber cuánto me sale comer un pancho con papas fritas, que en GESEL, ahí en la calle 3, siempre, todos los años, me comía un pancho con papas fritas para ver cuánto está en la inflación. ¿Tienen puesto ahí, de pancho, por ahí? Acá, sí. ¿Al lado dónde? ¿Qué es lo que tienen ahí? Ahí, lo más cerca, el negocio más cerca, ¿qué tenés? Tenemos un pizza libre. Sí. ¿Ahí al lado? Ahí, al lado, pizza libre. Sí. Quiero que te saques un canje, sacate un canje de pizza. Sacate un canje de pizza en vivo. No hay nada mejor que aprovechar la cámara, el móvil en vivo, para sacarte un canje. En más, podés poner el GESEL, se ve QM. Tenés un televisor, ahí se fue. Sí, por supuesto. Pero aparte, no terminé de decirles que llegamos. Salió. Sí, a esta hora necesitan el almuerzo. Sí, ya se fue, se está metiendo. Mientras tanto, yo estoy haciendo tiempo. Está bien, está perfecto. No, no, y además les quiero contar que... Y listo. Hasta cual. Les quiero contar que, además, la Publio Hermiga es una de las secciones que contempla el programa del Pato Galván, y estamos yendo comercio por comercio, convenciendo a todos los comerciantes de que pongan QM en la tele. Sí, 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 lo recuerdo de temporadas anteriores. Quizás lo recuerden de temporadas anteriores con Juan Coscarelli, que andaba ahí. Por supuesto. El año pasado lo hicimos en San Bernardo. Exactamente, de temporada de San Bernardo. Bueno, a ver... Viene Lautaro, no sé cómo le fue. A ver... ¿Viene comiendo o no? Seguido, ¿qué va a hacer? Seguido, ¿qué va a hacer? Seguido, ¿qué va a hacer? Bueno. No, todavía no tiene pizza en la mano. No viene comiendo. María, les había preguntado... Me parece que lo logró. Sí, les habías preguntado... La cámara se vuelve móvil. ¿Cuánto estaba un pancho con papas fritas? O también hay algo que se come mucho en la calle 3 en Gessel, que es el shawarma. Es verdad. ¿El? El shawarma o quebab. ¿El shawarma se come? ¡Oh, y shawarma! Sí, sí, es una comida árabe que es como un palo con carne y uno corta, yogur, salsa. Muy rico. No existe la comida árabe en Argentina. Sí, ayer, por favor, defendeme en esta. ¿El shawarma lo comía cuando tenía? Sí, el shawarma está en la costa, en todos lados. Pará, 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 pará que ya le sacó el canje, ¿viste? Ya tenemos la pizza. Acá estamos con Pamela, acá encargada del pizza libre, que nos va a contar un poco cómo está el tema de los precios, no solo acá, sino en todo Villa Gessel. ¿Está más caro? Nosotros recién decíamos que la cosa está un poco más caro. ¿Es así o es un juego de los comerciantes que tal vez especulan con los precios? Ah, un poco más caro está. Acá, si bien las cosas han aumentado, también hay que aumentar el valor también de los menúes, porque todo va aumentando. Y bueno, en definitiva, no es mucha la diferencia, pero un poco está... Nosotros el año pasado estábamos trabajando con un menú de 65 pesos y este año pasó 85. Así que un poco los valores van aumentando a medida que nos van pidiendo. 85 pesos, digamos, el pizza libre, con bebida, ¿eso va también? No, no va incluida la bebida, comen la variedad y cantidad de variedades que quiera comer el cliente, pero la bebida está aparte. Igual, de todas maneras, la bebida la tenemos barata, está a 28 pesos y bueno, comen todo lo que quieran. Lauti. Pero dentro de todo... Lauta, pregúntale cuál es la pizza más rara que tiene. Muy bien. Acá nos preguntan cuál es la pizza más rara, más... Sí, gracias. No lo tomes a mal, no lo tomes a mal, pero... No, pero hay mucha experiencia del otro lado. ¿Cuál es la pizza más extraña que tiene, la más rara? Por ejemplo, yo soy un gran consumidor de pizza libre y a mí me gusta mucho la de calamar. Le meten calamares, le meten como frutos de mar. ¿Hay esa variedad o cuál es la otra más extraña que tiene? No, variedad de calamar no trabajamos, pero la más extraña que tenemos es la de sardo, es carne de cerdo, después tenemos... Arriba de la pizza. Que vienen así salteadas con morrón, cebolla, esas son medias raras porque la gente no está acostumbrada. O capaz que champiñón al provenzal, algunas sí que son más exóticas. Igual la de cerdo no la había escuchado nunca. O sea, pedacitos de cerdo, digamos, en toda la pizza y eso con salsa y queso. Sí, con salsa arriba del queso. La de champiñón también es media rara y después trabajamos una que son con cebolla caramelizada, tenemos varios gustos que son medios para que vengan a probar. Hay una pregunta que es fundamental, Lautaro, es cómo es el tema de que te la llevan a la mesa. Porque una cosa es que te vayan, viste que hay lugares que te van llevando la porción directamente, te van diciendo sale la de tal, sale la de tal, sale la de tal, te ven uno medio gordito, digamos, llegamos nosotros, nos sentamos y te llenan con la de muzarella y después las mejores te las mandan al final. Y otra es la modalidad vos pedís la pizza que vos querés, digamos, ¿no? Y te va llegando. Claro, está muy bien la pregunta. ¿Cómo es el tema para ir entregando las pizzas? Tienen alguna mesa que se encarga cada mozo y ahí piden la pizza que quieren o va saliendo y uno tiene que ir estando atento, digamos, para ver qué agarra. ¿Cómo es ese tema? Es así. Pasan primero, abonan el menú, retiran su tique, la gente se sienta y una vez que se sientan, automáticamente empiezan las camareras a repartirles pizza a medida que ellos van comiendo. ¿No es pizza libre posta o cuando ven que ya está medio lleno dejan de traer? Porque a mí me ha pasado que por el... Claro, no, porque a mí me ha pasado, me ha pasado varias veces. Y yo me quedo con hambre y no me traen más. No, cerró la cocina, flaco. Y se esconden los mozos. No, acá las chicas siempre siguen repartiendo hasta que no te explote el estómago. Buenísimo. Ese es en el hogar. Ese es en el hogar, deciden. Hasta no explotar no te vas. Hasta que no te explote la panza. Sí, directamente. Sí, totalmente. Una genia. Chicos. Sí. Ah, si tiene algo para contar. Se va a enojar a Yelén. Vamos con a Yelén, dale. Nos vamos con a Yelén Verdiñas. No, no, no. Desde otro de los puntos de Villaquesa. No, no, no estoy preocupada. ¿Qué pasó? Tengo hambre. Sí. Lo perdí a Lautaro. Sí. Ya está comiendo. Sí. ¿Qué está comiendo? Pisa, ¿no? Pará, pará, aclará que está comiendo pizza. Ah, bueno, no, no, está bien, está bien. No, a la chica no se la comió todavía. Está bien, está bien, está bien. Está perfecto. Me tengo que ir a la pausa, pero si quiere jugar un ratito la sigo. No, lojo. No, basta. Dejame para mañana algo de material. Bueno, dale. Nos tenemos que ir porque nos tenemos que ir a preparar todo a la costa porque hoy, si bien debutamos ayer con GESELAP, hoy arrancamos desde la costanera. Dale, perfecto. Me encantó, me quedo a verlo. Así que les esperamos a todos en costanera y Buenos Aires. Me quedo a ver GESELAP a las 5 de la tarde. Dale. Dale, nos vamos a armar ya todo el estudio, la cancha, todas las competencias, los juegos y los espera el pato a las 5. Váyanse y nos vemos a las 5. Ahí están los chicos desde Villa GESEL.